En las calles de México hay cada vez más turistas homosexuales. La ciudad quiere convertirse en un gran destino gay e incluso abrió una oficina especial. El turismo homosexual representa el 6% del turismo mundial y la Feria Internacional de Madrid también le dedica un stand. Señal del interés de los profesionales por estos viajeros que en promedio gastan 30% más que los demás. Intentamos colaborar con quienes quieren incrementar sus negocios con estos clientes para que logren que los homosexuales se sientan lo más a gusto posible, explica este agente de marketing. Los destinos marcados como Gay Friendly pululan y crece el mercado de bodas y lunas de miel. La promesa de las agencias de viaje es derrocar los clichés. Los turistas homosexuales están algo cansados de ser considerados solo aves nocturnas que frecuentan clubes gays. El Salón de Madrid propone varias alternativas en Ibiza, Sitges y otros destinos tradicionales. Argentina también hace su promoción. Argentina tiene todo lo que el turista gay y las lesbianas buscan. Tiene una arquitectura interesante, una historia rica, una gastronomía muy buena. Tiene una vida muy rica gay a la noche. Si bien son un buen objetivo comercial, los gays también lanzan tendencias y colaboran con el éxito de algunos destinos, como Berlín, convertida en una de las ciudades más solicitadas del turismo europeo.